Porque nació para cantar y estos carnavales espectaculares Comparía, Lissé, La Voz del Sentimiento, Carayacucho y El Puntino Y Los Super Ideales ¡Sí te conoces! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡María, Lissé! Che, huelé, estoy, che, huelé, estoy Alintayomia, Challaranti, Carayunia, Tamangri, Pucunaita Alintayomia, Challaranti, Carayunia, Tamanguasa, Tzunaita ¡Así se va! ¡Y dónde está la mano ya que acabarezca! ¡Ayacucho! ¡Si pajarín, grifu, cusá! ¡Si pajarín, ñuja, pasa, cusá! ¡Si pajarín, grifu, cusá! ¡Si pajarín, ñuja, pasa, cusá! Retrato y tamo de calla, ya que ya no hay que pa ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡María, maría, Lissé! Con mucho cariño Para la gente linda de Veracruz ¡Ajá! Todos Paras Para la señora Yolanda Infenzón ¡Ajá! Félix Quichca Torres ¡Eso sí! Y para la familia Luján ¡Y para la familia Luján Para mis amigos de Cancayo, Juanca, Víctor Fajardo Carrucha y pascapuachca, camioneta y pascapulahuachca en mí Carrucha y pascapuachca, camioneta y pascapulahuachca en mí Carnavales tu cuiculap, carullas tamán grifo cuna y va Carnavales tu cuiculap, carullas tamán grifo cuna y va Así me bailo yo Así te gozas, Jorge de Rosas Claro, Héctor ¿Y por qué no nos vamos al norte del Perú? Y vamos a Cajamarca La gente del Verde Callao Son de Acosta Y vamos a Guadal Si son peruana Claro Juanca yola incontrastable Así es Con los carnavales Claro Y para mis amigos yo aplico del punto al cusco Eso, eso, eso Cajamarca la isma yola patan fin Ani lo chaitan huisho can buscan ni Cajamarca la isma yola patan fin Ani lo chaitan huisho can buscan ni Cajamarca Cajamarca Ay, qué destino malaya suerte Yucayaypa ha ha pira y callasta Ay, qué destino malaya suerte Yucayaypa ha pira y callasta Manayayapa, agua y puxtapi Y anayanta huansela y huliau hua Chaymanche, puti payas haitim Y anayanta huansela y huliau hua Saludos, saludos, saludos Para mis amigos de Tampo la Mar Grandes amigos Ay que destino malaya suerte Ni huayay pa' japira y callasca Ay que destino malaya suerte Ni huayay pa' japira y callasca Malayayapa, Hawa y Kuchkati Wawaya Tawang, Zela y Kuchkati Malayayapa, Hawa y Kuchkati Churiyata Tawang, Zela y Kuchkati Ay mucho Ay a Kuchumata Vamos a dar bien Zela yahuachum, Zela yahuachum Manama vida y importa huantú Zela yahuachum, Zela yahuachum Manama vida y importa huantú Kachkantra, Kihuar, Mi huayay pa' japira y callasca Kachkantra, Kihuar, Mi churiyata Kihuar, Mi huayay pa' japira y callasca Y la llanta 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 Sisto y Auri Fuemos gozando el peso Y la gente bonita de Huacucapi y Ara Vamos María Lisset Chico, 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 chico Estamos en sentimiento María Lisset